Se tambalean los consensos y los acuerdos logrados entre las fuerzas políticas este lunes para llevar a cabo la elección, este día miércoles a las 5 de la tarde, los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya se tenían nombres, pero el Partido Liberal está recibiendo presión del gobierno para poder quitar uno de los cuatro que están nominando e imponerles otro que posiblemente sea más afín al gobierno, a los planes de constituyente, a los planes de dictadura y a los planes de continuismo. Si eso pasa, hoy el Partido Nacional no podría acompañar una elección de corte a la medida de Libre, a la medida de Mel, para que puedan poner en marcha sus agendas ideológicas. Así que esperamos que el gobierno rectifique, no cambie los diálogos, los consensos logrados estos últimos días, porque si hoy no se elige corte, sería por las pretensiones de Libre. El Partido Nacional no va a dejar que impongan a otros partidos candidatos afines al gobierno. Y el Partido Liberal ha designado sus cuatro, lo han elegido a lo interno de su bancada y su partido, y el Partido Nacional ha respaldado esa decisión. No ha sido fácil. El Partido Nacional le apuesta a elegir una nueva corte, porque nosotros creemos que así se fortalece la democracia en este país, con una corte balanceada, sin que ningún partido tenga mayoría, porque hoy, así como están los consensos, la oposición, Partido Nacional, Partido Liberal.